GeoBella, telas con estilo y amigables al medio ambiente, son la gama de tejinos de lujo para cojines de mueble en interior e exterior. GeoBella es fabricado con hilos 100% olefín que han sido reciclados de post-consumo industrial. Estas telas son libres de PVC, con una textura suave al tocar que asimila la tempicería interior, pero con la estabilidad y durabilidad que se requiere para muebles en el exterior. Las telas GeoBella de Pfeiffer fueron diseñadas para no absorber el agua y secan rápidamente, haciéndolas resistentes al moho. Estas telas son muy resistentes y no tienen descolorarse ni mancharse. Son fáciles de lavar, incluyendo con una solución que incluye cloro. Debido a que las telas GeoBella son compuestas de hilados sintéticos y naturales, se presta a reciclarse nuevamente. Es un producto enteramente verde e ecoamigable diseñado para su sustentabilidad. El hilo olefín requiere de menor consumo de agua y energía para fabricarse y genera desperdicio mínimo. Y comparado contra cualquier otro hilo sintético, el nuestro es menor de impacto. La línea GeoBella consiste de 110 diseños decorativos. Seguramente podrá encontrar el diseño ideal para complementar su decoración. Para mayor información sobre las telas GeoBella de Pfeiffer, visítenos a www.pfeiffer.com.designfabrics